Contaminación ambiental, a pocas regiones las relacionamos tanto con este término como a la región del Ruhr. La industrialización y el crecimiento económico dejaron su huella. Aire y suelos contaminados, ríos envenenados. Ahora eso ya es historia. La región del Ruhr está cada vez más verde. Se puede decir que la naturaleza reconquistó estas áreas industriales ahora abandonadas. Esther Guderle trabaja como bióloga en el Museo del Ruhr en la mina Zolverein. Sí, antes el aire, el suelo y el agua estaban muy contaminados en la región de la cuenca del Ruhr. La industria minera, las minas de carbón y las chimeneas humeantes dominaban la vida cotidiana aquí en la zona. Ahora que el cielo sobre la región del Ruhr de nuevo es azul, los líquenes están regresando. Los líquenes y los musgos solo crecen donde el aire es muy puro. 40 años de movimientos ambientalistas han logrado mucho, no solo en la cuenca del Ruhr. Algunos opinan que ya es suficiente y proponen considerar nuevamente las necesidades de las personas en primer lugar. ¿Se dará ahora marcha atrás? ¿Debemos protegernos del exceso de protección del medio ambiente? La protección del medio ambiente en los años 70 y 80 del siglo pasado fue, junto con los movimientos pacifistas, la gran problemática de la población de Alemania. Hubert Weinsir fue testigo del movimiento ecologista y lo marcó desde el principio. Los focos de lucha aún se recuerdan hoy, ya sea de Ville o en Gorleven o finalmente en Backersdorf, donde se manifestó el mayor conflicto. Con la energía nuclear fue cuando entonces finalmente se dividieron las opiniones. Fue una declaración de guerra para el movimiento ambiental. A partir del movimiento antinuclear surgieron movimientos de protesta contra todas las formas de contaminación ambiental. La gente reclama contra la destrucción de los recursos naturales y la explotación económica de su medio ambiente. Uno de los escenarios más famosos es la región del Rhin y del Meno, con la protesta contra la construcción de la pista de aterrizaje oeste del aeropuerto de Frankfurt. Fuimos nosotros quienes tomamos la iniciativa y comenzamos a mediados de los años 70 con el movimiento antinuclear. Y finalmente, también con la discusión acerca de la pista de aterrizaje oeste. Michael Wilk, de joven, también estuvo en la aldea en el aeropuerto. Hasta la actualidad sigue comprometido con la ampliación del aeropuerto y a favor de la protección del medio ambiente. Creo que ninguno de los que estuvo aquí fuera durante años y vivió esas escenas no fue afectado en algo. Estar aquí no solo trae recuerdos agradables, sino que además vimos muchas cosas que en parte fueron terroríficas. El aeropuerto es el mayor empleador de Gese y con casi 78.000 empleados, actualmente es el mayor puesto del empleo local de Alemania. Los manifestantes contra la pista oeste querían evitar que se sacrificara el bosque estatal de Frankfurt en favor de una mayor capacidad del aeropuerto. En 1980 se formó una aldea en el bosque, precisamente donde se construía la pista. No se debían derribar árboles en favor de los beneficios y la ampliación del aeropuerto. Esa fue una de las consignas populares. Pero siempre se trató de la relación entre el hombre y la naturaleza y de la obligación de protegerla porque vivimos en ella. Finalmente se vertió hormigón sobre tres o cuatro kilómetros de este bosque en favor de los intereses del aeropuerto. Y esta lógicamente fue una historia que movilizó a la gente. Este bosque no es algo que aquí haya en abundancia. Estamos en la región del Rhin y del Meno, que es una zona de aglomeración. Y aquí el bosque, precisamente en los espacios de mayor concentración, es un bien escaso, al igual que los humedales, y deben ser protegidos sin oberterle hormigón. La pista oeste fue construida más allá de cualquier resistencia. En el año 2011 comenzó a operar la nueva pista noroeste, sin enfrentamientos violentos. ¿Son las protestas masivas en favor del medio ambiente un fenómeno del pasado? Aún se sigue manifestando en el aeropuerto. Actualmente se encuentra en primer plano la contaminación acústica, que también es un factor ambiental. No vamos a dejar que arruinen el paisaje con una pista de aterrizaje y contaminen toda la región con un nivel de ruido tal que a las personas que están sentadas en el jardín les tiembre la taza de café. Tenemos estudios de salud que indican que en los próximos años habrán varios miles de muertos más por las consecuencias del ruido de los aviones. Y aquí no estamos hablando de algunos árboles o tonterías de la naturaleza, sino que se trata de un conflicto entre intereses humanos para conservar una naturaleza de la que dependemos, e imponer cuestiones de salud en contra de los intereses económicos y de una propagación de la idea de más alto, más rápido. Todos los años, unas 56 millones de personas utilizan el aeropuerto de Frankfurt. Proteger el medio ambiente es una cosa. La movilidad propia es otra. Desde principios de la década de 1980, están reguladas por ley las emisiones de contaminantes atmosféricos procedentes de plantas industriales y plantas de energía. Así, la contaminación por dióxido de azufre se redujo significativamente. Actualmente, las partículas se consideran el principal problema. Deberían reducirse, entre otras cosas, por las zonas de baja emisión en las áreas urbanas. Mattes Klingner lleva a cabo un estudio en el Instituto Frankhofer de Dresde. Al ocuparse en particular de la ingeniería de tránsito, lógicamente la cuestión del impacto del transporte en el medio ambiente es un área importante. En el pasado, analizamos sobre todo grandes cantidades de datos de las redes de monitoreo del aire, datos meteorológicos, datos de tráfico, para investigar cómo se relaciona realmente la contaminación de partículas o también la contaminación de óxido nítrico en el aire con los flujos de tránsito. Llegamos a diferentes conclusiones que llevaron a fuertes discusiones. El estudio concluyó que la contaminación por partículas no se relaciona directamente con la cantidad de tráfico, sino con una variedad de influencias, también naturales. Aquí vemos datos sobre la contaminación de partículas en un punto de medición. Son curiosos. Por ejemplo, estos picos de contaminación en color rojo. Respecto a esto, la legislación aérea pretende que no se supere un determinado umbral de más de 35 veces por año. La pregunta que surge ahora es, ¿se puede reducir la cantidad de picos con medidas que limiten el tráfico? La respuesta es no. No se pudo probar que por una zona de baja emisión se haya reducido realmente la contaminación de partículas de manera medible. ¿Es la protección del medio ambiente solo política simbólica? ¿Nos sentimos más seguros si todos los vehículos tienen un distintivo ambiental y cada ciudad su zona de baja emisión? La introducción de filtros de partículas y catalizadores de vehículos, así como la intensificación gradual de los límites de emisión, llevaron a que el aire sea mejor que antes de 1989, aunque circulen muchos más vehículos. Sin embargo, esto no bastaría. Postulamos, por ejemplo, que se establezcan más ciudades. Básicamente que vuelva a haber más verde en las ciudades para formar también las partículas naturales para mantener el suelo húmedo. Son medidas que, según nuestro punto de vista, no solo mejoran el aire, sino también el clima y, en general, toda la atmósfera de una ciudad. Le debemos agradecer al movimiento ecologista que la calidad del aire se controle regularmente y que haya valores límites para los contaminantes del aire. Técnicamente se hizo mucho. De esta forma, las centrales de calefacción modernas con congeneración eléctrica y térmica como esta en Dresde tienen un 40% menos de emisiones de dióxido de carbono que las antiguas. Aunque la calidad del aire ha mejorado, las tecnologías respetuosas del medio ambiente en el futuro serán aún más importantes en relación con el cambio climático. No solo nuestro aire estaba antes muy contaminado, nuestras aguas tampoco estaban bien. Un incendio en la empresa química Sandos cerca de Basilea en el año 1986 envenenó cientos de kilómetros del Rhin. Las toxinas en el agua derivado de la extinción del fuego causaron una gran mortandad de peces. Sin embargo, incluso sin accidentes espectaculares, en las décadas de 1970 y 80, las aguas estaban enfermas. Las aguas residuales de las ciudades iban a parar allí sin ser tratadas, así como los desechos industriales y químicos. Los ríos eran cloacas malolientes, muy contaminados con metales pesados y otros desperdicios. Murieron muchas especies de peces. Organizaciones ambientales como Boon lucharon por plantas de tratamiento de aguas residuales y mayor seguridad de las plantas cerca de las aguas. Las aguas estaban terribles. Se utilizaban como desagüe de aguas residuales industriales y como cloacas de las alcantarillas. El nivel de calidad de agua entonces estaba cerca de 3, 4. Actualmente es de 1, 2. Es muy bueno lo que se ha hecho. Quien tenga hoy menos de 20 años no puede recordarlo. El río Elba, así como el Rhin, eran más bien un cóctel de sustancias químicas que un río. Los metales pesados y los hidrocarburos clorados de las empresas industriales de la República Democrática Alemana y Checoslovaquia llegaban al río sin tratamiento. En el puerto de Hamburgo, las industrias adyacentes también vertían directamente al Elba, entre otras cosas, mercurio, plomo, arsénico, cadmio y níquel. Hamburgo debe agradecerle principalmente a Greenpeace y a otras organizaciones ambientales que hoy la situación haya cambiado. Mónica Griffin fundó en 1980 la oficina de Greenpeace de Hamburgo. En 1990 se convirtió en ministro de Ambiente en Baja Sajonia. Puede imaginarse que el Elba, que actualmente tiene un olor relativamente neutral, olía a tintorería. Y en ese momento, si alguien se caía en él, tenía que ir al Instituto de Infectología y era examinado porque el río era un cóctel tóxico que en parte venía de la industria de Alemania Oriental y ahí llegaba directamente al agua a lo largo del Elba. Pero en parte, también venía de nuestra industria. Con acciones espectaculares, Greenpeace llamó la atención sobre la contaminación del Mar del Norte y del río Elba. Muchas veces, los activistas arriesgaban sus vidas. Cuando comenzamos con las acciones en el río con el Beluga a mediados de los años 80, que también fue bautizado allí en el muelle, llegábamos desde el Mar del Norte hacia el interior por los ríos. Fue entonces cuando pudimos estar activos por primera vez. Teníamos un pequeño laboratorio que además podíamos mover aquí en el barco y podíamos determinar qué vertidos y qué tóxicos existían en cada lugar. También podíamos llevar a cabo actividades en el gobierno federal, en las instituciones europeas, en las empresas, para luchar contra los vertidos. A través de leyes de aguas residuales más estrictas y la eliminación de la industria pesada en Alemania del Este, la contaminación del Elba con metales pesados como el mercurio, desde 1989, se revirtió en un 90%. Actualmente se desarrolla de nuevo una diversidad ecológica. Entonces, ¿el agua está en buen estado? Por los vertidos de aguas residuales, industriales y domésticas, diría que hace 30 años teníamos problemas muy claramente definidos. Y los problemas se vuelven más complejos, requieren soluciones inteligentes, una mayor comprensión del proceso. No es suficiente estudiar solo la composición química del agua. Los investigadores ambientales de Magdeburgo están preparando un examen de sedimentos y del agua. Hoy sabemos del Rhin que la fauna de peces nuevamente se encuentra casi completa. Incluso regresó el salmón. También la diversidad de pequeños animales como caracoles, almejas e insectos se ha vuelto a incrementar. ¿Y en el elba? Estos exámenes se ocupan principalmente de ver qué contienen. En una corriente tan grande no es tan fácil saber qué organismos hay. Un indicador importante de la salud de un cuerpo de agua son los seres vivos más pequeños dentro del mismo. Estos deben convertir las sustancias que se encuentran en el agua. Su ausencia indica qué problemas tiene el agua bajo ciertas circunstancias. El agua del río se filtra y se concentra. De esta manera, las sustancias en suspensión que se encuentran en el agua son claramente visibles. Posteriormente, se llevan a cabo análisis más detallados en el laboratorio, pero incluso a simple vista se puede detectar mucho. Si esto ahora se compara con el agua cristalina, entonces ya sabemos que contiene una gran cantidad de sustancias que, como partículas, también pueden formar contaminantes. La muestra deja claro lo que aún hoy es un gran problema del agua, la alta concentración de nutrientes. Promueven el crecimiento de algas que hacen que aquí el agua sea de color verde. Antes a menudo sucedía que las plantas de tratamiento de aguas residuales solo tenían un nivel de purificación, por lo que básicamente eliminaban solo los compuestos orgánicos. Actualmente también retienen gran parte de los nutrientes. Esto por supuesto que lleva a una mejora significativa. También hay nuevas reglamentaciones en lo que respecta a residuos industriales y similares. Sin embargo, también debemos reconocer que tenemos muchas sustancias que realmente no logramos controlar, como los nutrientes que son aplicados en parte superficialmente, como los fertilizantes, con los cuales seguimos teniendo problemas y el consecuente crecimiento de algas, es decir, la eutrofización de las aguas. Este es un problema persistente que seguimos teniendo, que principalmente en los lagos controlamos bastante bien, pero en las corrientes de agua, como el elba, sigue siendo un gran problema. De hecho, actualmente, sin querer lastimar a nadie, sencillamente podemos decir que la agricultura y la silvicultura, principalmente la agricultura, es la mayor contaminante de la naturaleza. Debido a la sobrefertilización de los suelos, llegan demasiados nutrientes a los ríos y se filtran también en las aguas subterráneas. Recién en el futuro conoceremos los problemas que esto conlleva. Lo que hacemos ahora se reflejará en 10 años. Lo que no podemos ver, oler o saborear, no lo solemos percibir como un problema. La protección del medio ambiente se ha vuelto más compleja. Nuestro problema actual es que todas las sustancias están allí invisibles. Es decir, los medicamentos que no son eliminados por las plantas de tratamiento de aguas residuales, las partículas de microplástico que se emplean en cosméticos y productos de limpieza, sustancias de reemplazo hormonal que se acumulan en el cuerpo y se almacenan, por las cuales se refuerzan alergias o que son también modificantes genéticos o mutagénicos. Estas son sustancias que aún hoy se vierten y también muchos por medio de la agricultura como los plaguicidas que no se pueden ver. Son problemas que deben resolverse con urgencia a pesar de que casi no los percibamos. Antes, por así decirlo, los peligros eran más evidentes porque eran visibles. Eran derrames de hidrocarburos clorados con colores que indicaban claramente la contaminación. Ahora, por lo menos encontramos vida en el elba o en los ríos en general. Hay salmones, hay desvíos para peces. En Geshach, donde el salmón puede volver a subir, de nuevo hay peces en el elba y si hoy nos caemos al agua, no tenemos que ir al hospital porque no tenemos un perjuicio evidente. Sin agua limpia no es posible la vida saludable. Una gran parte de la contaminación la hemos enviado en pos de la globalización a los países en desarrollo, donde no se obliga a respetar las costosas normas ambientales. La calidad del agua está muy estrechamente vinculada a la situación de la tierra, del suelo y de las plantas. Estas también sufren mucho la contaminación del medio ambiente. en ningún otro lugar se observa esto tanto como en la discusión de la destrucción de los bosques. A mediados de la década de 1970, muchos árboles se veían de manera lamentable lejos de fuentes de emisión notables. Fueron afectadas varias especies de árboles. El fenómeno estaba muy extendido. En ese entonces, todos temíamos que una gran área de bosques de altura muriera y nos unimos a iniciativas contra la muerte lenta de los bosques. era el momento en que surgían también los movimientos por la paz y entonces cerraron la carretera de la selva negra y manifestaron en contra de la destrucción del bosque temiendo que nuestra selva negra perdiera los bosques y surgieran allí claros. El estado de los bosques en ese momento era crítico. Actualmente trabajan en estrecha colaboración representantes de diversas especialidades como el biólogo Mark Forchler y el guardabosque George Ziegler. ¿Cómo nos encontramos hoy? Así comenzó toda la historia de la desaparición de los bosques. Había un inventario de daños forestales donde sistemáticamente después de algunos años se registraban los daños forestales, la decoloración de las agujas y la firmeza de las especies de árboles más importantes en puntos de prueba de Baden-Burtenberg y se determinó que hasta el 80% de los árboles no tenían un follaje óptimo. Al parecer los bosques morirían en la década de 1970. En la siguiente década se convirtió en uno de los problemas ambientales más importantes de la República Federal de Alemania. El debate acerca de las causas tuvo significativos efectos políticos y sociales y es considerada como una de las razones del ascenso del Partido Verde. La lluvia ácida fue considerada por mucho tiempo la principal culpable. La muerte de los bosques como se lo conocía antes se describe actualmente como una enfermedad compleja. En realidad expresa muy bien lo que hay detrás. Ahora se ha determinado que fueron distintos factores los que condujeron a estas imágenes. Los contaminantes del aire, la deposición de nitrógeno, los factores climáticos también estuvieron implicados. Parásitos también jugaron un papel importante. Un gran problema de los bosques hasta hoy existen bosques gestionados como aquí en la Selva Negra, bosques de abetos en cultivo puro. El abeto de raíces poco profundas es el árbol más importante en el sector forestal y los monocultivos quedan casi indefensos ante las tormentas. Pero estas áreas de tormentas también ofrecen posibilidades interesantes. Esta es un área en donde una gran superficie cayó al suelo durante la tormenta a lotar. Esta es un área donde la Administración de Protección Ambiental junto con el bosque han mantenido un sector para sí donde se dijo aquí no se quitarán los árboles y veremos qué sucede en una superficie así como un área experimental. Desde el punto de vista de la conservación ambiental, esta área es de gran interés para nosotros porque aquí tenemos otras estructuras que las que se encuentran en las áreas de tormenta normales. Tenemos árboles muertos aún de pie. Estos son dos componentes estructurales. Tenemos raigambres que no fueron recogidas. Estos son elementos estructurales que en bosques gestionados se encuentran en una gran zona y estos elementos promueven a pequeñas especies de insectos que colonizan microhábitats. Las especies animales y vegetales encuentran aquí nichos que difícilmente encuentran en los espacios naturales gestionados. Precisamente el uso de nuestro paisaje es lo que trae problemas a largo plazo. La biodiversidad retrocede cada vez más en áreas como el Oderfad. En reservas forestales o en parques nacionales el ser humano le da a la naturaleza margen de repliegue. Esto produciría ecosistemas intactos y saludables. Por lo menos es lo que esperamos. Si los bosques se abandonan a sí mismos no solo surge la naturaleza romántica. plagas como los escarabajos de la corteza que se combaten en los bosques gestionados pueden propagarse aquí sin obstáculos. Al norte de la Selva Negra se está discutiendo la creación de un parque nacional. Es grande el temor de que los escarabajos de la corteza acaben y destruyan vastas áreas del bosque como en el bosque de Baviera. Pero el escarabajo solo busca árboles que tienen un diámetro entre 20 y 25 metros a la altura del pecho busca solo abetos y entonces es interesante ver cuán rica es en realidad la estructura de los bosques. Tenemos como en Baviera grandes áreas todas del mismo tamaño la misma edad la misma fuerza las mismas especies o tenemos superficies estructuralmente ricas y Lothar ya ha preestructurado el bosque. Así que tenemos grandes áreas de bosques jóvenes donde los escarabajos ya no pueden invadir y además hay ciertas áreas donde se encuentra el bosque más antiguo. Allí el escarabajo de la corteza puede buscar los abetos y dejarlos morir pero no esperamos aquí daños como en Baviera o enormes áreas donde el escarabajo de la corteza mate el bosque. No obstante para algunos este tipo de protección ambiental va demasiado lejos. Quiero negar rotundamente el hecho de que los opositores al parque nacional estén en contra de la conservación de la naturaleza. Seguramente somos tan conservacionistas como todos los demás. Amamos la naturaleza de este lugar. Queremos preservarla. Solo queremos recorrer el camino hacia el bosque original que realmente es a donde queremos llegar con el parque nacional de una manera diferente y que este camino sea a largo plazo. podríamos imaginarnos varias reservas forestales más pequeñas pero no una gran área como se planea en el parque nacional y necesitamos más tiempo mucho más tiempo que el que se está considerando ahora con esos 30 años de desarrollo del parque nacional. Básicamente respecto al parque nacional se trata de una forma completamente diferente de conservación de la naturaleza. Se trata de conservación de la naturaleza que tiene lugar en esa área pero de una forma en que se permiten procesos y por lo tanto proporciona hábitats para determinadas especies. Esta es una nueva forma práctica de dar espacio para que las especies colonicen ciertas áreas mientras que la forma clásica de protección está orientada a la zona y tratan de mantener el área tal como es. ¿Qué es más importante proteger? ¿Y cuál es la naturaleza original? En un país tan densamente poblado como Alemania casi no hay un lugar que el hombre no haya modificado. Hay una línea muy fina entre la idea de, por una parte dejar la naturaleza a su suerte y la preservación de los paisajes culturales que el hombre formó desde hace siglos y que también vale la pena proteger. Mark Foschler a menudo se mueve en la Reserva Natural Ruhestein entre los dos extremos y trata de armonizarlos. Son nuestras ovejas las que ahora nos ayudan a mantener descubiertos estos claros. Estos claros son típicos del norte de la Selva Negra. De ahí los claros de la Selva Negra que son bresales abiertos de montaña. que surgieron principalmente por el uso histórico de la tierra, por el pastoreo de ganado vacuno y caprino. Ahora los mantenemos abiertos con estas ovejas. Esto también se seguirá haciendo en el Parque Nacional, ya que dentro del Parque Nacional hay ciertas áreas que son las llamadas zonas de mantenimiento y allí pueden tomarse estas medidas para mantener abiertas estas áreas. ¿Cuánta naturaleza puede soportar el hombre? La mayoría de nosotros queremos una naturaleza intacta, pero que satisfaga las necesidades de los seres humanos. Mi preocupación es la conservación del bosque a largo plazo, que el bosque sea destruido, que ya no se lo puedan recorrer como ahora, que diferentes áreas se protejan extremadamente por razones de conservación, que haya un compromiso como ahora está ocurriendo, que la naturaleza siga su curso, por un lado, dentro de reservas forestales, sin embargo, que también se promueva la infraestructura con senderos, remontes y así sucesivamente, que este equilibrio hacia la conservación se convierta en una protección demasiado estricta. Por supuesto que entiendo los temores que tiene la gente con respecto al proyecto del Parque Nacional, pero por otro lado también tenemos tanto estímulo de personas que sencillamente quieren volver a experimentar la naturaleza virgen, que quieren volver a ver a los animales en los hábitats originales, que nosotros confiamos que en ese sentido a la gente también le gustará un parque nacional. Me parece importante crear un parque nacional porque es una forma de protección de la naturaleza que en realidad ya hace mucho tiempo que no se da en nuestros bosques a esa escala. En las zonas centrales donde los parques nacionales de Alemania ascienden solo al 0,4% de la superficie total, es una locura que el hombre no le dé espacio a la naturaleza. En Alemania casi solo tenemos paisaje cultural. Sin duda tiene que ver con que somos un país densamente poblado. Necesitamos espacio para nuestro consumo propio, pero si tenemos un futuro en el que vivimos como parte de la naturaleza, es bueno darle su espacio. El conflicto de cómo debería ser la naturaleza también es significativamente claro en nuestras costas. Los blancos acantilados son un símbolo romántico de la naturaleza alemana. Aquí, en la península de Jasmun, al noreste de Rügen, se creó en 1990 el parque nacional más pequeño. Solo 3.003 hectáreas están bajo protección. Desde entonces las rocas ya no se drenan y la caliza no es granito. Las cosas siguen su curso. En cada tormenta con grandes olas estallan trozos de rocas. Después del final de la última era de hielo hace unos 12.000 años, cuando finalmente se depositó esta gleba de caliza en la orilla, fue cuando comenzó la erosión. Aunque básicamente la caliza represa el agua porque es húmeda. Es decir, que se la puede romper, se la puede triturar y estas propiedades que se dan así condicionan que el viento y el clima erosionen estas formaciones de roca. Se forman pedreros de caliza que son gastados por las olas. En algún momento estas pedreras desaparecerán y entonces el Königstuhl o también las otras formaciones rocosas en el Parque Nacional estarán perpendiculares a la orilla del agua. Es solo una cuestión de tiempo hasta que ya no tenga estabilidad y se rompan partes de los mismos. En algunas zonas de la playa de Yasmun pueden ocurrir grandes rompimientos de rocas en cualquier momento. Sin la continua erosión, dicen los conservacionistas, ni siquiera veríamos las blancas rocas. Si algunas medidas técnicas evitarán las frecuentes y pequeñas rupturas, los acantilados de caliza estarían cubiertos de tierra y de plantas. Muchos turistas y lugareños no comparten esta opinión. Quieren conservar estos famosos acantilados de caliza como en la actualidad. ¿Y quién quiere sacrificar su casa y su tierra por la conservación de la naturaleza? De ningún modo el alcalde de la ciudad costera de Lome. El problema de los deslizamientos de tierra de cualquier tipo siempre es el agua. Agua de arriba, agua de abajo, agua de arriba por la lluvia y agua de abajo por el mar. Lome se encuentra precisamente en la entrada al Parque Nacional Yasmun y está construido muy cerca del agua. El pueblo mismo se encuentra sobre caliza y el Conextul, el principal punto de interés de la isla y los principales acantilados están a tan solo cuatro kilómetros de distancia. En el año 2005, exactamente el 19 de marzo, al oeste de nuestro puerto se rompió un trozo del tamaño de unos dos campos de fútbol y rellenó la mitad de la entrada del puerto y en consecuencia todo el lugar estaba en peligro porque entonces empezamos a contar y no sabíamos si el resto estaba a salvo porque fuimos al proyecto piloto y encontré a muchos buenos colaboradores. Ahora somos el poblado costero más seguro de Europa. La ladera por debajo de la ciudad fue aplanada y su superficie se estabilizó con tierra compactada. Tuberías de desagüe drenan el terraplén y evitarían que los acantilados sigan desmoronándose. De esta manera el puerto y el pueblo de Lome que está por encima están asegurados. La sugerencia. De esta forma también se podrían conservar las famosas formaciones rocosas. Los acantilados son un lugar añorado desde el romanticismo y en consecuencia las personas han venido aquí por más de 200 años. A veces más, a veces menos. Y precisamente ahora en nuestra época que le estamos dando tanta importancia a la naturaleza el romanticismo vuelve a jugar un papel importante y tanto para el Königstuhl como para otros puntos de interés. Si es posible conservar y salvar este punto de referencia mediante la adopción de medidas adecuadas, ya sean medidas de drenaje o impermeabilización de rocas para que el agua de lluvia no pueda penetrar, entonces creo que se habría cumplido con todo eso. Con la conservación de la naturaleza y la protección del paisaje cultural. El hombre desea preservar lo que es bello. Así somos. Por supuesto que hay voces que reclaman la protección de estas formaciones rocosas. Esto es legítimo ya que el turismo vive de ellas. Proteger la costa no solo es costoso, sino que también tiene efecto sobre el paisaje que la rodea y es por eso que algo así en un parque nacional no solo por razones de costo es inimaginable. Incluso con ello tampoco se pueden proteger estas rocas individuales. También se prueban técnicamente otras posibilidades. y si la intervención fuera justificable para conservar un bien cultural como es el Coninstull, entonces eventualmente se podría hacer algo, aunque no es el objetivo de protección de un parque nacional. Dejar que la naturaleza siga su curso significa permitir modificaciones. La naturaleza actúa a mayor escala que nosotros los seres humanos, temporal y espacialmente. Y a veces suceden sorprendentes cambios allí donde menos lo esperamos. Zonas industriales abandonadas como la mina Zulferein son los lugares de encuentro de la naturaleza. Expertos llaman ruderales a la flora que se readapta a áreas muy utilizadas y destruidas por los seres humanos. Los musgos y los líquenes pueden establecerse nuevamente aquí en la región del Rur por el mejor aire. Conquistan hábitat donde no crece otra cosa y ellos mismos preparan los suelos contaminados con metales pesados para el crecimiento de otras plantas. Aquí se puede observar muy bien la sucesión desde el suelo oscuro pasando por las plantas herbáceas pioneras, las praderas herbáceas, la vegetación de arbustos hasta la industria forestal. Aquí en Zulferein la naturaleza se presenta tal como es. No es una reserva natural o un área de conservación. Es accesible a todos los visitantes que vienen. Aquí no hay una estrategia de conservación para esta área rica en especies. No es una reserva natural virgen pero en las zonas industriales abandonadas la naturaleza se extiende sin alteraciones en un entorno urbano. Aquí se presentan incluso especies extrañas. En un estanque se encuentra un sapo corredor, una guarida. Lo particular en los sapos corredor es que han encontrado aquí en los antiguos terrenos industriales en las zonas anegadas un segundo hábitat. Puesto que son las que se han ido reduciendo gradualmente y en las que los sapos viven habitualmente pero aquí en Zolferain tenemos una población muy grande de sapos corredor. Las zonas en áreas urbanas donde el hombre ejerce reserva se convierten en estos hábitats secundarios aunque no se eleven a la categoría de una reserva natural. En la mina Zolferain muchas especies animales y vegetales extrañas encuentran un nuevo hogar. Con más de 500 especies diferentes de plantas las instalaciones de Zolferain se pueden denominar como lugar de encuentro de la biodiversidad. Aquí también hay una amplia evidencia de musgos y líquenes. Crecen muchas especies que están en la lista roja y por supuesto que tenemos muchos neófitos. Por ejemplo aquí se encuentra el cenecio amarillo de hoja estrecha reconocible por sus largas y estrechas hojas que es originario del sur de África y justo al lado se encuentra la budleya o arbusto de las mariposas del Tíbet y China. Los neófitos son especies de plantas que se están asentando en nuestro territorio es decir que no son nativos de aquí. para muchos conservacionistas son una molestia ya que a menudo desplazan a especies nativas. Aunque la naturaleza siempre ha actuado globalmente solo que en periodos de tiempo mucho mayores de lo que podemos percibir. Esta planta la Traquistemon orientalis es originaria del este de Bulgaria del norte de Turquía y del oeste del Cáucaso y allí se emplea como una planta comestible y esta también es una manera de cultivar las plantas. Tal vez fue traída por ciudadanos turcos y plantada en la huerta y luego se extendió de la huerta y ahora está intentando encontrar aquí su nuevo hogar. En la discusión respecto a los neófitos algunos son considerados como plantas problemáticas. Cuando se discute sobre los neófitos a veces se toma casi el tenor de campaña xenófoba sin duda tiene su justificación que puesto que hay plantas que son problemáticas pero también hay una gran cantidad de nuevos ciudadanos es decir plantas que llegaron a nosotros después del 1500 del 1492 que luego se integraron y no causaron ningún problema. Nuestra relación con la naturaleza ha cambiado a lo largo de los siglos. Primero tratábamos de controlarla y después de protegerla y ahora la naturaleza es como es no amenaza a nadie es así y los inmigrantes que tenemos son sencillamente debido a la globalización que quisimos que promovemos todos los días y que es imparable me parece estúpido sacar cualquier planta que regresará entonces el próximo año tendríamos que cambiar nuestros hábitos de vida no funciona promover el actual estilo de vida y al mismo tiempo vivir en armonía con la naturaleza sobre todo cuando nos estamos acercando al umbral de los 10 mil millones de seres humanos y si cada persona tendría el mismo derecho y en principio lo tiene de vivir como nosotros entonces el planeta no podría soportarlo se trata sencillamente de comprender que en el concepto de hombre y naturaleza no hay contradicción no se puede colocar uno contra el otro y decir que donde la civilización humana está en primer plano automáticamente debe retroceder la naturaleza creo que este puede ser el caso cuando la discusión está mal dirigida conducir correctamente la discusión significa en realidad comprender que no puede haber contradicción entre la necesidad de vivir razonablemente y bien y en armonía con una naturaleza que también debe tener una oportunidad si se presentara una contradicción sería fatal para ambas partes para la naturaleza y para los seres humanos hoy parece todo más limpio pero todo es también mucho más pequeño incluso invisible este es un peligro mucho mayor ya que hace que la gente se sienta segura por así decirlo como si estuviera todo resuelto y estuviéramos en un país respetuoso del medio ambiente lo que no es cierto seguimos siendo un país contaminante y aún no hemos transformado la producción para estar en armonía con la naturaleza desde que ha prevalecido el punto de vista de que no podremos sobrevivir si destruimos nuestro entorno como en el pasado han mejorado muchas cosas los problemas graves y evidentes se han resuelto las terribles imágenes solo han quedado en nuestra memoria el mundo se ve mejor pero la conservación del ambiente se ha vuelto más compleja las contradicciones entre la protección ambiental y el uso del medio ambiente a menudo salen a la luz con un retraso considerable la protección de la naturaleza y del medio ambiente es un equilibrio entre nuestras necesidades y deseos como seres humanos y del resto de los seres vivos de este planeta ya veremos donde nos encontramos en 30 o 40 años los seres vivos extensiones montajos los seres vivos sin la liberación de la guerra que es que la guerra se ha vuelto que la guerra sobrevivimos las guerras que la guerra se ha vuelto que es el momento Gracias.